Se, dim, se ne, vir, kere Papá Padre Está recobrando la conciencia No me dejes, papá Osan Por favor, no te des por vencido Todo estará bien, te lo prometo Señor Tarik, ¿cómo está? Estoy bien, gracias Bien, gracias Soy la sobrina de Yulide Nos conocimos en el cóctel el otro día Ah, lo recuerdo, sí Disculpa Debo hacer algo importante Tarik, cariño Quiero decirte algo ¿Ves el caballero que está allá? Es el señor Ethem Es el subsecretario del ministro Ve a hablar con él Háganse amigos Abrázalo y hazte su amigo Me voy a casa ¿A qué te refieres con que te vas a casa? Te estás burlando de mí Te estoy hablando Tarik Te estoy hablando, Tarik Está bien, haz lo que quieras No, no está en la cocina Mi Dios No está en la cocina En la sala O en el jardín ¿Dónde está? Llámala, por favor Claro Bertín ¿Dónde está Osan? No lo sé, mamá No lo encuentro Y mi vestido ya se arruinó ¿Cómo que no lo encuentras? Estoy cansada de ti y tu padre ¿Sabes? Seguro está en su habitación Llámalo ¿Hola? Atendió Aslin, querida ¿Dónde estás? No podemos encontrarte Estoy en una ambulancia, tía Nurán ¿En una ambulancia? ¿Qué? ¿En una ambulancia, Nurán? Querida ¿Por qué estás en una ambulancia? Osan tuvo un accidente en una motocicleta Llamamos una ambulancia Y estamos camino al hospital No está bien Está inconsciente Hija ¿Estás bien? ¿Sucedió algo contigo? Madre Osan tuvo un accidente Yo estoy bien Estamos camino al hospital Por favor, infórmale a su familia Bien, claro, querida Lo haré Ten cuidado Me pidió que avisemos a la familia Entonces vamos a avisarles Osan Aguanta Chulide Querida, bebe esto Ojalá no le hubiera dicho, Montaz Ojalá no se lo hubiera dicho ¿Por qué se lo dijimos? Por Dios ¿Qué más podíamos hacer, querida? Nos trató de asesinos Tuvimos una razón para decirle ese secreto Que nos guardamos durante años De todas maneras, ya se lo hemos dicho Enfrentaremos las consecuencias Él amaba muchísimo a su padre Quedará muy dolorido por todo esto La verdad duele, querida Pero también Nos hace más fuertes Probablemente debía pasar de esta forma Para que él entendiera Señor Montaz ¿Qué haces aquí? Vete de inmediato Señora, su hijo ¿Qué sucedió? Osan Tuvo un accidente Mi sobrina está con él Están en camino al hospital Osan Osan No contesta Voy a ver su habitación Yulid ¿Qué está sucediendo? Vamos, corre Traigan el coche Mi amor ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué fue lo que pasó? Osan tuvo un accidente Oh ¿Qué? ¿Qué accidente? Pero, ¿cómo está? No lo sé, no lo sé Voy al hospital Espera, espera Llamaré a Tarik Iremos juntos al hospital Por favor, Dios Sálvalo Dios, estoy paralizada Hola Hola Hola, Tarik Debemos ir al hospital también Aslim Está sola ahí Seguramente está muy asustada Llamaré al hombre de seguridad Le pediré que nos lleve Él nos llevará Hola, Yusuf Cariño Puedes llevarnos al hospital Osan Osan Osan, ¿estás bien? Abre los ojos Osan, por favor Abre los ojos Hasta aquí Osan debe quedarse aquí, por favor Retrocesa para que podamos Hacer nuestro trabajo Por favor Dígame algo ¿Está bien? Dime cómo está Osan Osan ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Lo llevaron al quirófano Eso fue hace un rato Está bien, amor Está bien Cálmate Está claro que ella no sabe nada todavía Doctor Soy la madre de Osan ¿Está bien? No hay nada de qué preocuparse La intervención se realizó correctamente Solo necesita descansar Ay, Gloria, Dios Espero se recupere pronto Muchas gracias Aslim, querida ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, mamá Estoy bien Gracias a Dios, Osan Ay, gracias a Dios Gracias a Dios Espero que mejore pronto Muchas gracias, doctor De nada Que se mejore Por mi culpa, Montas Fue por mi culpa Juliet Mi amor Por favor No te culpes por esto Ojalá no hubiera dicho lo que dije Me hubiera muerto Si algo hubiera pasado O sea, Aslim Si tú no hubieras estado ahí Es difícil decirlo Pero Si no hubieras llamado a la ambulancia Tal vez Osan Tal vez Osan no estaría vivo ¿Qué clase de palabras son esas, tía? Sí, pero cariño ¿Te agradecieron? Tía La mujer estaba tan descontrolada Que ni siquiera se le hubiera ocurrido Eso es verdad No me presten atención Hice lo que pude Cualquiera hubiera hecho lo mismo Lo que importa es que Osan Está bien Mi niña ¿Ves? ¿Qué más puedo hacer? Estoy tan orgullosa de esta niña Bien hecho, cariño Debes estar cansada Estás agotada ¿Qué te parece si vamos a casa Y te relajas un poco, mi amor? ¿Sí? Claro, mamá Vamos Vamos, vamos Apúrate ¿Qué piso dijo la chica de recepción? El tercero Ya está Listo Me voy por las escaleras Espera, Bertina Aquí está ¿Qué demonios le sucede? Esta cosa sube y baja Pero no se ha detenido aquí Es que nunca llegará ¿Estará roto? Vamos Tendremos que ir por las escaleras ¿Qué otra cosa podremos hacer? Vamos, mamá Vamos, mamá De acuerdo ¿Mamá? ¿Estás bien, mamá? ¿Qué dije? ¿Te mareaste otra vez? Estoy bien Vámonos Vamos Vamos Es una pena ¿Qué angustiada? ¿Qué angustiada? Te dijo que él tuvo un accidente Y casi no Hablar Está bien Cálmate Cálmate No dije nada Chulide Chulide Le darán a mi hijo aquí Le darán el alta Y le darán el alta mañana temprano Dicen que no es necesario Que nos quedemos No dejaré a mi hijo aquí No dejaré a mi hijo aquí Y Muntas Por favor, no discutamos Bien, Chulide Está bien Puedes irte Si lo deseas Bien Chulide Me avisa Si necesitas algo Hasta luego Papá Papá Mamá ¿Qué hora es? Vámonos ya Pueden tomar el auto E irse Regresaré en auto Llévate a Berchin No voy a ir Quiero quedarme aquí Hasta que Osan se despierte Dijeron que está bien, hija Verás mañana Vamos, Tarik Por favor Ya te lo dije, Sibel Váyanse Nuestros amigos Necesitan ayuda Dejas a alguien En una situación Tan difícil Está bien, cariño No te pongas nervioso ¿Cómo está, Muntas? Tío Muntas Osan está bien Está bien, ¿verdad? No, hija No Dicen que son Solo unos raspones Estará de alta mañana Ay, estoy muy aliviada Gracias a Dios Me voy ¿Vienen? ¿Y Yulide? Ella va a quedarse con él Vamos nosotros también Vamos, Bertin Puedes visitarlo mañana Cuando le den el alta Vamos Tarik Vamos Ay, Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo pusiste a Tarik Frente a mí? ¿Por qué ahora? Hermana ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, hermana? Te ves pálida, mujer Bueno Me dolía El estómago Estaba por prepararme Una limonada con menta Nada más Lo iba a preparar ahora Espera, espera Siéntate Yo te la preparo Ah, DJ Tienes muchas cargas, mujer Eso afecta tu salud Ya para con eso Terminarás enfermándote Luego tendrás que lidiar con problemas Estando enferma Eddie ¿Qué te sucede? Eddie ¿Ah? ¿Qué? Nada, cuñado Bueno, anoche tuve una pesadilla Debo estar pensando en eso Todavía está todo bien Ah, Eilul ¿Has visto el cartel de la entrada del complejo? ¿Qué? ¿Qué cartel? Bueno, me pregunto qué harán Para el concierto del Año Nuevo Académico Dicen que vendrán cantantes y todo eso Lleva Slim Pueden ir juntas y disfrutar Te van a divertir mucho, hija Sería bueno que se relajaran un poco Ah, Slim, mira quienes vienen Ay, mira Ay, sí Sí, Aslim, debemos ir Definitivamente tenemos que ir Oh Bueno, ya no importa O sea, no vale la pena estar en una multitud Será algo distinto, mi amor No han tenido la oportunidad de relajarse en mucho tiempo Las dos primas deberían ir y divertirse mucho Es verdad, Eilul Sería muy bueno Y nos despejaría la mente Podemos verlos sentadas desde el parque No hay necesidad de estar entre toda esa gente ¿No les parece? Estar codo a codo con los ricos mimados En fin Voy por mi bolso y tú ven ¿Está bien? Aslim, abre eso en tu teléfono y busca la información del concierto Ábrelo Ella se echó para atrás porque era caro, ¿verdad? Déjame ver Vamos, Aslim Aquí estoy Aslim, Aslim Toma este dinero y ve con Eilul a comprar dos entradas Diviértanse mucho, pero no le digas que te di el dinero porque no querrá ir, ¿de acuerdo? Veo que tampoco te gustó lo que sucedió, ¿verdad? Mira, mi amor, esto es todo lo que tengo, pero ojalá sea suficiente Guarda eso, ya le di el dinero, ¿de acuerdo? No, no puedo aceptarlo Dije que no No, por favor Me estás haciendo enojar Fin de la discusión Vayan, querida, vayan A divertirse Espera, por favor, toma esto también Dije que no Por favor No discutan Yo me encargo del resto Hasta luego ¿Osan? ¿Osan? Disculpe, enfermera ¿Ha visto a mi hijo? Un niño joven estaba en esta habitación No, no lo he visto ¿Osan? ¿Osan? ¿Qué haces aquí? Te fuiste temprano ¿Te dieron de alta? ¿Qué te importa? ¿No ves? Ocúpate de tus asuntos ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Mira al tipo en el que has estado pensando toda la noche! ¡Que no le enseñaron modales! ¡Maleducado! ¡Insensible! Yo pensé que este era diferente de los demás Pero él también es igual Vamos No sé quién es la chica, Pelín Ella está en nuestro vecindario Ella fue quien salvó Osan Ojalá lo hubiera visto salir de casa Yo había ido tras él ¿Te digo algo? No importa No me importa en lo absoluto Osan está bien No quiero nada más ¿Osan? ¡Es Osan! ¿Cuándo salió del hospital? Pelín, voy a colgar Tengo que estar con Osan Tengo que colgar Está bien Está bien, está bien Hasta luego ¡Está bien! Te están difamando No le serías infiel a mi madre Sé que no la engañaste Están mintiendo No lo harías, sé que no Están mintiendo No lo harías ¿Ozan? ¿Te vas? ¿Qué haces aquí, Berchin? Bueno, la puerta estaba abierta Y simplemente entré ¿Ozan estás bien? Nos asustaste mucho Estoy bien, no pasa nada Necesito recoger mis cosas, permiso ¿Ozan? No te vayas, ¿sí? Es comprensible que no quieras quedarte aquí después de todo lo que has pasado, pero te extraño mucho O sea, somos amigos Pero te vas a ver aquí en la casa No, 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 no Lo harías lo que has pasado No- ¿ shakes? No- Sí, no- No- Esto tiene que ver con mi salud, Yazar He tenido mucha tos y no puedo respirar Dios mío Me mareo Siento que me voy a morir Que mi vida se acaba Señor Tariq Bienvenido, bienvenido Nuestra Aslin le salvó la vida a Tariq Bey, Nura Sí, vi que Aslin venía saludando con un pastel en la mano Que Dios la bendiga mil veces Me llevó a mi casa y me dio la medicina Si ella no hubiera aparecido, probablemente habría muerto No diga eso De cualquier forma, les agradezco por el pastel Estaba realmente delicioso No lo hice yo, la mamá de Aslin lo hizo Ella quería conocerlo, ahora la llamo Claro, por favor, llámala Ella crió a un verdadero ángel Ha criado a una niña maravillosa, ahora la llamo Aslin llevó a Osana al hospital luego del accidente, ¿verdad? Sí, siento mucho lo que le pasó al niño Salvó dos vidas en un día Es una heroína Deberíamos felicitarla por eso, ¿no lo cree? Ni lo intentes, Berchin Debo irme Y no volveré Bueno, ¿qué pasará con tu madre? ¿No ves cómo está Osan? Bueno, ¿y tus amigos o tus compañeros del colegio? Tienes muchos recuerdos en esta casa ¿No hablamos mucho en el jardín trasero? Por ejemplo, estudiamos durante horas en esa mesa ¿O no nos divertimos mucho haciendo bromas tontas a nuestros padres, Osan? Nos dolía el estómago de tanto reír Luego nos castigaban y ya Incluso una vez Escondiste las llaves del auto de mi papá El pobre estuvo buscándolas durante días Me culpó y no me dio la mesada por una semana Esos fueron buenos días, recuerdas, ¿verdad? Pero eso fue Hace mucho tiempo Y Este ya ni siquiera es mi hogar No, no puedo No puedo simplemente ir y gastar todo tu dinero en entradas para el concierto Ey, Lul ¿No entiendes? Realmente quiero ir Tal vez la necesites para la escuela o algo Guárdala La próxima iremos No es para presumir, pero ayer salvé dos vidas Uno de ellos se fue sin siquiera mirarme o decirme nada Me di cuenta que la vida no tiene sentido No hay nada ¿Qué sentido tiene si no puedo ir a divertirme y bailar con mi prima? Vamos tú y yo, compremos las entradas Nos divertiremos mucho y celebraremos mi inscripción Vamos Bueno Bueno, bueno, está bien Ya que insistes tanto, vamos Esa es la actitud Este es nuestro Vamos, vamos ¿Qué te pasa, Eddy Yee, cariño? Creo que me volví a resfriar Creo que me volví a resfriar, no me siento bien El señor Tarik está aquí Lo invité a tomar un café Le dije que iba a conocerte Ven a saludarlo si quieres Entiendo, pero de verdad no me encuentro bien Además, estoy mal vestida No es como si fuéramos a dar una vuelta o algo así Ven conmigo, solo le dirás hola Y luego regresas, ¿de acuerdo? Luego regresas, cariño Entonces ya voy, ¿de acuerdo? Claro Señor Tarik, ¿le gustaría tomar un café? Por favor, no se moleste No, no es ninguna molestia ¿Quiere un café? No se moleste No se moleste, está bien Le agradezco mucho Oh, Tarik Perfecto Ozan, por favor, escúchame Al menos quédate unos días Así podemos compartir y conversar No insistas, Perchin No quiero volver a ver la cara de Montaz Ozan, ¿qué diablo sucede contigo? Dime, ¿qué es lo que te sucede? Me largo de aquí No pude convencerlo ¿Acaso quieres matarme? ¡Ya es suficiente! ¡Ya es suficiente! No vino a tomar el café Espero que esté bien Me dijo que no se sentía bien Iré a ver qué pasa No, por favor Señora Norán, debo irme Iré a la casa de Yulide Debo ver a Ozan ahora Quédese un poco más Voy a ir a ver ¿Qué dije? ¿Qué dije? Edille, te ves muy mal ¿Deberíamos llevarte un doctor? El señor Tarik tiene auto Déjame ir a decirle No, no, espera Creo que me resfríe en la fiesta de ayer Es obvio que mi estómago está mal Pero no necesito un doctor Oh, Dios mío El café se enfrió Vine a decirte eso No, hermana No quiero tomar café Mira, Gedille Mírame Hay algo que no me estés diciendo No te lo guardes Gengis llamó ¿Y dijo algo? No, hermana Solo me he resfriado Nada más Nurán Ay, Azhar Nurán El señor Tarik dejó sus saludos Y agradeció por el café Dijo que tenía que ir a casa de Muntaz Así que se fue Edille ¿Por qué no viniste? El pobre siguió preguntando Dijo que quería conocer a la madre de Aslim Supongo que me he resfriado No me siento bien ¿Deberíamos ir al médico? No, ya me estoy mejorando Dios mío Ozan, ya basta Ya estoy cansada de que me rechaces cada vez que quiero ayudarte Soy tu madre ¡Tu madre! ¡Es suficiente! Entonces deja de mentir Muntaz apuntó con el dedo Y decidiste creerle ¿Qué debería hacer? Siempre le creíste Siempre creíste que mi padre podría hacer algo así ¿Acaso lo viste? No Muntaz lo inventó Y tú le creíste Es una pena ¡Ozan! ¿Yo le dé? Ozan, por favor No me toques Ozan, no te vayas Hijo, acabas de salir del hospital Por favor, no te hagas esto a ti mismo Es una tontería de mi parte venir aquí en primer lugar ¡Ozan, por favor! ¡Suéltame! ¡Ozan! Por favor, escucha Ozan, ¿qué sucede? ¡Ozan! 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 No puedes ir a ningún lado Soy tu madre, no te lo permito Ahora solo eres para mí la esposa de Muntaz Desde que dijiste lo de mi padre ¡Ozan! No me toquen No me toquen Por favor, papá Dile que no se vaya ¡Ozan! Hablemos un poco No hay más Lamentablemente no Pero solo necesito dos entradas Lo siento Gracias Dios mío ¡Justo venden las últimas dos entradas! ¿Hola? Eilul Tengo malas noticias ¿Qué sucedió? Ya no hay más entradas Vine a comprarlas Pero ya no hay más ¡Qué lástima! Pero eso no es tan malo Cuando dijiste Que tenías Malas noticias Pensé que había Explotado una motocicleta O algo así No sería la primera vez No te burles En este momento No estoy de humor Estaba muy feliz Por compartir esto contigo Llegamos tarde No te preocupes En serio Es solo un concierto Hay cosas más graves Ahora ve a tu clase Y yo me voy a trabajar ¿Sí? Te veo por la noche Te quiero Adiós Espero que no haya pasado nada No Queríamos ir al concierto Con mi prima Juntamos el poco dinero Que teníamos Pero ya no hay más entradas Estoy un poco triste ahora No Ya veo ¿De verdad quieres ir? Me refiero con ella Sí En fin ¿Qué sucede contigo? Hoy no te vi en la parada Del autobús Hey, Lul Ay, debo irme Te veo más tarde Ella piensa en mí Concierto Entradas Si consigo las entradas Ella estará feliz Si está feliz Sonreirá Cuando sonríe El mundo se vuelve más hermoso Debo conseguir entradas Debo conseguir esas entradas ¿Para qué venimos aquí? Para con esto Esta moto Sí Por supuesto ¿Te acuerdas? La moto que compraste con papá La reparaste Me tomó años Me tomó años Arreglarla Mientras tú Has crecido Y yo estoy viejo Así que es mejor Que tú la tengas Pero ten cuidado Cuando la uses Esta vez Aslim No siempre estará Ahí para ti ¿Aslim? Así es Ella te llevó Entonces Entonces no podrás ver La belleza Que te rodea Queríamos mucho A tu padre Ozan Él también te quería mucho Demasiado Por favor No desperdicies este amor Con tu odio Por la manera En la que tu padre Te amaba Créeme El mundo se iría A patas arriba No sacrifiques Eso al odio No faltes el respeto Al legado de tu padre Pon algo de orden En tu vida Vuelve a la escuela Hazte un buen abogado Ama Sé amado Respeta Y entonces Los que amaban A tu padre Podrán de ser Vaya Que hijo Tan maravilloso Crio Y a los que No te quieren Deja a los que Se mueran De rabia Si hay odio Aquí No le hagas caso Escucha esto Es lo que hace Que una persona Crezca Y si tú Creces El alma De tu padre Encontrará paz Te doy más De lo que pagaste Por ellas Véndemelas Quiero ir al concierto Pero ya no hay entradas Y las necesito Bueno Nosotros también Las necesitamos Queremos ir a divertirnos ¿Cuánto tiempo Llevamos esperando Este concierto? El doble Les doy el doble Del precio real En efectivo Pueden divertirse En otro lugar Con ese dinero Normalmente Las venderíamos Pero Este no es un festival Que se hace siempre Se hace una vez al año Esos boletos Son muy preciados El triple Son tuyos Sí 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 Pero no hay nada Que podamos hacer De acuerdo De acuerdo No Ayer Dijiste que no había boletos Tienes boletos de más No Pero Puedo ayudarte A entrar No te preocupes Ozan Hice caso Lo de la fecha de inscripción Y mi mundo Casi se desmorona Créeme No es necesario Aslim Me siento en deuda contigo Quiero decir Lo que más detesto En esta vida Es sentirme en deuda Con alguien Al menos Déjame pagar mi deuda ¿Qué vas a hacer? Así que vas a pagar Tu deuda Con una entrada Al concierto Suena muy bien Pero creo No es necesario En absoluto Ocúpate de tus asuntos De acuerdo Entonces haremos Lo siguiente Estrellaré la moto De frente al árbol Tendrás que llevarme Al hospital Y te arruinaré La noche No entiendo No es tan complicado Chocaré contra el árbol Y trataré de convencerte Camino al hospital Por favor Haz lo que quieras Te rescate una vez Pero no lo haré De nuevo Creo que me rescatarás ¿Apostamos? Este es el intento Más ridículo De convencerme Que he tenido En mi vida El peor por mucho Espera, espera Está bien ¿Tienes un casco Para mí? ¿Y tú? Voy a llevar A alguien precioso En mi moto ¿Todavía no aprendes? Soy bastante terco Sí, ya veo ¿Cómo se ajusta esto? ¿Cómo se ajusta esto? Así se ajusta esto? No, no, no. ¿Eilul? ¿Eilul? Yagis, ¿de dónde saliste a esta hora? Elul, tengo una sorpresa. Para ti. ¿Estos? Sí. Estas son las entradas para el concierto al que tanto querías ir. O sea, un amigo mío tenía de más y me las dio. Son para ti. Toma. Tómalas. No puedo tomarlas. El jefe me dejó la limpieza. Mi otro compañero de trabajo también está enfermo. O sea, ya ves, estoy aquí todo el día. No puedo ir al concierto aunque quiera. ¿Y si vas cuando termines? Limpiar aquí me tomará al menos dos o tres horas. El concierto comienza en media hora. Bien. Entonces manos a la obra. En el peor de los casos entrarás a la mitad del concierto. No seas tonto. Dame eso. ¿Te ayudaré? Vamos, en serio. ¿Te ayudaré? Claro. Estamos de suerte. Prima, bienvenida. ¿El qué hace aquí? Al parecer o Sancon es una forma de entrar al concierto. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a explotar su motocicleta en la entrada? En los eventos de la universidad asignan boletos de protocolos a Tarik y a su esposa les dan dos. Así que tenemos dos boletos. También tenemos dos boletos. Ah, Aslim. Eh, él es... Yagis. Viene de Adana. También tiene una beca. Como tú. Y él es Osan. Su familia está en la administración de la universidad. Cuando está aburrido, le gusta chocar motocicletas, hacer escándalos y líos. Hace esas cosas que hacen los ricos. Dijiste que tu prima era bastante divertida. Te has quedado curta. Está bien, está bien, está bien. Creo que deberíamos prepararnos y salir ahora. Si no, llegaremos tarde. No podemos irnos. El jefe me dejó la limpieza de estas áreas. Yagis también me está ayudando. Yagis también me está ayudando. Si quieren ustedes, vayan. Cuando nosotros terminemos aquí, los buscaremos. Yagis también te está ayudando. Escuchen. Si dos personas más ayudan, seguro terminaremos. O sea, si a ustedes no les importa, la unión hace la fuerza, ¿verdad? No hay problema. Tú dame los guantes, lo que haga falta. Empecemos de inmediato. Bueno, entonces... Ven. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te peleaste? Accidente. Choqué con la moto. ¿Qué te mejores? Gracias. ¿Qué hago yo? Tú... Puedes empezar por acomodar la silla. Oh, Eddie Yee. Creí que estabas en la cocina. Eddie Yee. Estoy bien, hermana. Claro, estás bien. Eddie Yee. Tú no le harías esto a tu peor enemigo. Por favor, dime qué está pasando. No, hermana. Se me ocurrió algo. Solo es acerca de los niños. Eddie Yee. Mira, por favor. Te lo ruego. Solo dímelo. Cariño, tú estabas así cuando llegaste aquí, mira. No dijiste nada. Después de eso... Dijiste que Gengis no es el padre de Aslim. Y ahora tienes otro secreto. Vamos, dímelo. Ya, dímelo. Ya, solo dilo. Da igual lo que sea. No te quedes con eso. ¿Noran? Te escucho, Gediye. Vamos. ¿Noran? Ya dije que voy. Yashar, está bien. No, hermana. Hablamos luego. Está bien. Ve. No. No vamos a hablar de eso después. Vamos a hablar ahora. Vamos, dime. Yulide. Cada familia. Cada una. ¿Acaso no todos desafiamos a nuestra familia? Él es joven. Su corazón está lleno de tormentas. Todos piensan como San en algún momento de sus vidas. Mi hijo me odia, Tarik. Odio es una palabra muy grande, Yulide. Tal vez esté enojado. Pero no te odia. Sí. Puedo verlo en sus ojos. Puedo ver pura rabia cuando me mira. Lo veo en sus ojos cuando me mira. Cuando mira a Mumtaz y hacia la vida. Yulide. Lo que vivimos con Selim. Su relación con esa mujer. Su ida al almacén, el incendio. Mientras yo luchaba por mi vida en los rincones del hospital. Él me puso en esa situación tan horrible y yo vivía un desastre. Es como si fuera un veneno oscuro. Siento que está brotando de los ojos de Osan. ¿Qué hizo mi pobre hijo para merecer esto, Tarik? Tarik, ¿puedes venir un momento? Noies. Un momento. Susợ. Número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!